Mucha atención, que falleció la senadora Piedad Córdoba, al parecer por causas naturales. Luto en Colombia, fallece la controversial senadora Piedad Córdoba a sus 69 años. Al parecer a la senadora del pacto histórico le habría dado un infarto. Una triste noticia sorprende a todos. Se conoce de primera mano que hace pocas horas, la ex senadora Piedad Córdoba perdió la vida dentro de su apartamento en la ciudad de Medellín. La congresista fue encontrada por sus escoltas en su apartamento de Medellín. Tal parece que fue su guardaespaldas quien la encontró sin signos vitales y de inmediato fue trasladada a un centro médico donde se decretó oficialmente su fallecimiento. Piedad Córdoba fue una mujer que se caracterizó por la lucha inalcanzable por la paz y por esta razón fue muy reconocida dentro de su rol como senadora. Pero la inesperada partida deja a un centenar de personas impactados. Fue Edil, concejal, diputada, representante de la Cámara y cinco veces senadora de la República. La muerte de esta mujer ha causado mucha conmoción, ya que su trabajo era básicamente estar al frente de la liberación de personal civil, militar y político a manos de grupos armados, si bien fue una labor muy reconocida. Se conoce que su deceso fue producto de un infarto. Lamentablemente, Piedad Córdoba deja un vacío en los corazones de los colombianos, en especial aquellas personas que fueron liberadas gracias a su arduo trabajo. Sin embargo, hay muchas especulaciones sobre su partida, ya que recién habían abierto investigaciones en su contra. Al parecer, a la senadora del pacto histórico le habría dado un infarto. Piedad Córdoba estuvo a escasos días de cumplir años. La ex senadora cumplía años este 25 de enero, pero esta vez la familia no podrá celebrar junto a ella un año más. Muchos lamentan el fallecimiento de esta representativa mujer. Piedad Córdoba luchó sin parar, buscando la paz y libertad de mujeres y hombres. Se sabía que hace varios meses había estado pasando por quebrantos de salud, la cual se había deteriorado mucho y hoy, 20 de enero, la congresista dice adiós. La congresista fue encontrada por sus escoltas en su apartamento de Medellín. Muchos entes reconocidos se han despedido de esta mujer, que se caracterizó por ser imponente, conocedora, y que siempre luchó por la justicia para aquellos que más lo necesitaban. Al parecer, a la senadora del pacto histórico le habría dado un infarto. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta triste noticia? ¿Qué mensaje de aliento le envías a la familia de Piedad Córdoba? ¿Queremos saber qué piensas? Déjanos tu comentario aquí abajo y si te gustó este video, dale like y compártelo.